Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes es Dr. Tira el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Cuando llega a América Latina se vislumbra luces de la aurora. Ya comenzó con México, ahora le toca estar hoy a Argentina y posiblemente en Argentina Cristina Fernández sea la gran posibilidad. Pero eso tendremos que esperar hasta octubre y posiblemente hasta noviembre. Y por supuesto aquí en Ecuador estamos viviendo todavía la horrible noche neoliberal. Para entender lo que estamos viviendo tenemos que recordar que el día de ayer, 10 de agosto, celebramos 40 años de elecciones regulares en Ecuador cada 4 años. Estas elecciones regulares de Ecuador cada 4 años no significaron que los presidentes duraron 4 años. Imagínense ustedes que en este periodo de 40 años nada más ni nada menos hemos tenido 21 presidentes. 21 presidentes. Y de esos 21 presidentes La derecha ha gobernado dentro de estos 40 años, 26 años, bajo estricta vigilancia de la Embajada Norteamericana al servicio de la Embajada Norteamericana y del Pentágono. Repito, 26 años, de estos 40, hemos estado con la cabeza agacha ante la Embajada Norteamericana 26 años y en realidad hemos estado 30. Porque Rodrigo Borja jugó en un momento en que, por suerte, en Estados Unidos no estaban gobiernos de extrema derecha, sino que estaba Carter, que era una gran posibilidad. Pero, el resto del tiempo, mis queridos amigos, nuestros gobiernos han sido títeres de la Embajada Norteamericana. No quiere decir que un gobierno títeres de la Embajada Norteamericana sea malo. Veamos, pues, por ejemplo, que Alemania, Japón, Corea del Sur han sido títeres de la Embajada Norteamericana, pero el Estados Unidos ha procurado en esos países hacer algo que no lo ha procurado hacer en América Latina. en esos países ha procurado hacer países ricos sin pobres. En cambio, en nuestros países del patio trasero, Estados Unidos ha procurado por todos los medios hacernos países pobres con ricos. Porque Estados Unidos esencialmente es un país rico con pobres. este es el gran problema que nos enfrentamos. ¿Cómo ha conseguido que durante todos estos 40 años Ecuador, al igual que la mayor parte de los países denominados del patio trasero, sean países pobres con ricos? El mecanismo ha sido colocar gobiernos títeres vinculados esencialmente con las clases dominantes, con la religión, e inclusive en algunos casos sin la religión, y con transnacionales de gran influencia en ese país que han tenido bajo su control elecciones. para analizar los 40 años vamos a dividir nuestro análisis en tres cosas. En la primera cosa vamos a hablar lo que han sido las elecciones regulares de estos 40 años. Hemos tenido en 1978 el gobierno de Jaime Roldós. Apenas pudo gobernar dos años y tuvo una trágica muerte en un accidente de aviación que aún crea sospechas por la similitud como murió Omar Torrijos en Panamá y los dos estaban a favor de la revolución sandinista. En contra de los intereses de Estados Unidos en el canal de Panamá y de Estados Unidos en Ecuador de las petroleras que desde 1974 se habían apropiado del petróleo ecuatoriano. Estamos hablando de Texaco después de ese gobierno vino Hurtado que fue totalmente un giro a la derecha que sucretizó la deuda de los hombres más ricos y las empresas más ricas del país y ¿qué significa sucretizar? Significa que esas empresas estaban endeudadas con acreedores extranjeros a los que habían pedido prestado dinero. Como subió el interés en esos países ellos se vieron en dificultades de pago y para resolverles el problema nos lo transfirió toda la deuda a los ecuatorianos sucretizando la deuda que ellos tenían en dólares. Con el dinero del Banco Central se pagó la deuda de estos individuos y luego para compensar este gran déficit que tenía el Banco Central por haber pagado la deuda de los exportadores de los banqueros de la gente rica industriales empresas transnacionales lo que hizo es devaluar los salarios devaluar la moneda y obligarnos a todos a pagar de esa forma. Luego vino el gobierno de León Febres Cordero conocido como el gobierno más represivo de la historia de estos 40 años porque se vinculó directamente con el Plan Cóndor que era un plan para exterminar a toda la izquierda latinoamericana mediante la desaparición y la tortura de cualquier persona que manifestase la más mínima opinión criterio o conducta adversa a un gobierno de extrema derecha. el Plan Cóndor fue diseñado en Estados Unidos por Henry Kissinger y aplicado primero en Chile y luego se extendió a Argentina donde mató igual que en Chile miles de personas y desaparecieron muchísimos niños que dieron origen a las denominadas Madres de la Plaza de Mayo con Stroessner en Paraguay con la Junta Militar Brasileña con los militares uruguayos con el gobierno de Paz Tensoro en Bolivia con el gobierno de de León Febrez Cordero en Ecuador se configuró un sistema de represión y exterminio de toda tendencia que tuviera la más mínima palabra del Che Guevara en su punta de la lengua pero a León Febrez Cordero le golpeó un terremoto y eso hizo que su gobierno represivo opresor social cristiano de la misma línea de Jaime Nebot y en complicidad con Jaime Nebot fuera un mal gobierno a este mal gobierno le siguió un gobierno de Rodrigo Borja en el que los indígenas tuvieron por primera vez en la historia un rol trascendente y consiguieron a través de una gran protesta territorios reconocimientos procesos educativos atención médica pero Rodrigo Borja también se enfrentó al gran problema de la herencia de León Febrez Cordero y de toda esta corriente reaccionaria del Plan Colombia especialmente en Colombia a él le siguió el gobierno de Sixto Durán Vallén el gobierno de Sixto Durán Vallén tuvo dos importantes tendencias estos también es un gobierno de extrema derecha donde el vicepresidente pretendía privatizarlo todo desde el seguro social campesino hasta lo que existiera pero se vio afectado primero por una sequía tremenda por el fenómeno del niño es decir por el fenómeno de la niña que hacía que no hubiera suficiente electricidad en Ecuador se viniera abajo la industria quebraran miles de fábricas no hubiera trabajo se creó inclusive una hora que se va a la hora de Sixto que consistía en que tenían que ir los estudiantes una hora antes a clases y todo el mundo tenía que entrar una hora antes a clases para tener ahorro en el gasto energético pero nada de eso sirvió y a esta catástrofe natural se le sumó una declaración de guerra o una guerra no declarada más bien dicho entre Ecuador y Perú llamado la guerra del Cenepa ya en el gobierno de Roldós hubo la primera guerra que se llamaba la guerra de Paquicia contra Perú y en esta la guerra del Cenepa se prolongó más tiempo se prolongó por meses significó un gran gasto económico significó movilización de tropas significó un reordenamiento de la población en el sentido de que desde ese momento Ecuador se convirtió en un país movilizado la gente quería ir a la frontera quieran o no quieran los militares querían acabar con los peruanos nos habían enseñado desde el gobierno de Velasco Ibarra en 1946 hasta la fecha que el peruano era nuestro enemigo y por último queríamos terminar con él porque así es como aprendimos a vivir en las escuelas colegios y universidades caído el gobierno de Velasco cuando termina su gobierno Sixto Durán con una crisis económica ya en curso que la crisis económica la empezó como vuelvo a repetir Jaime Hurtado con la sucretización y le sucede el gobierno de Abdalá Bukharam era un gobierno de tendencia populista pero de una tendencia populista que no estaba solamente en Ecuador también había en Europa era el populista fantoche el populista espectáculo el populista chistoso bailarín cómico grosero vulgar en Ecuador se llamaba Abdalá Bukharam en Rusia el candidato era Yirinovsky en ese momento yo me encontraba en Rusia y pude ver como se veía la imagen de Ecuador cuando el presidente bailaba twist por televisión esto produjo levantamiento popular y apenas tuvo seis gobiernos seis meses en el gobierno seis meses en los cuales asaltó las aduanas porque su mayor colaborador se llamaba Enrique Adum perdón era era Adum no era Enrique sino Adum y este señor manejaba el contrabando de la bahía entonces su objetivo fundamental fue apropiarse del dinero mediante el contrabando su hijo terminó celebrando el primer millón de dólares cuando tenía sólo 19 dólares 19 años y se fue de Ecuador llevándose se dice por paquetes del dinero hoy el gobierno de Lenín Moreno le ha reconocido más de dos millones de dólares que le debe el Ecuador por haberlo sacado al gobierno de Bucaram le siguió el gobierno de Alarcón por unas pocas horas luego le siguió el gobierno de Rosalía Arteaga por otras pocas horas era la vicepresidenta una mujer aristócrata de Cuenca con una mentalidad absoluta y totalmente oportunista no duró mucho tiempo en el poder la sacaron y volvió al poder Alarcón Alarcón que gobernó prácticamente tres años y que lo desacreditó el contrabando de ropa usada que traía su familia desde los Estados Unidos y que se vendía en los mercados le siguió el gobierno de Yamil Mawad Yamil Mawad llega al poder compitiendo con el ministro de finanzas de Abdalá Bucaram Alvarito Novoa Alvarito Novoa pone 40 millones de dólares y esos 40 millones de dólares hacen que Yamil Mawad se endeude con la banca con Filambanco con el banco de préstamos con el banco de la con el banco popular con Aspiazo y todo esto hace que él entregue el manejo financiero a el actual candidato a la presidencia del Ecuador Guillermo Lazo quien preside una junta monetaria una junta monetaria que comienza a jugar con el dólar permite que los bancos se autopresten el dinero con ese dinero de auto prestado de sus clientes compran dólares lo sacan del país producen una devaluación o un incremento del precio del dólar cuando el precio del dólar está incrementado vuelven a introducirlo vuelven a producir una bajada del dólar vuelven a comprar vuelven a sacarlo al país del país vuelven a subir el precio del sucre en relación al valor del dólar y este juego convierte a la economía ecuatoriana en un tobogán tan terrible que para diciembre solamente en el mes de diciembre de 1999 poco antes de que haya el feriado bancario el dólar ya cae de 10 mil a 25 mil sucres por dólar es decir el sucre cae finalmente nadie quiere sucres y todo el mundo se deshace de los sucres y desaparece la moneda ya no quiere nadie el sucre desaparece porque además la reserva monetaria del ecuador es prestada a los bancos para que cubran sus deficiencias cuando la gente comienza a darse cuenta de que no le devuelven sus depósitos y corre a sacar del banco el dinero el banco central les presta a los banqueros la reserva monetaria y se produce el colapso y la desaparición del sucre porque no tenía respaldo es así como entramos a una crisis terrible en el siglo XX la más grande del siglo XX y nacemos al siglo XXI con 3 millones de ecuatorianos que escapan de este país una desmoralización completa y la sublevación indígena los indígenas se sublevan junto con los militares y tenemos primero un gobierno de Gutiérrez Vargas que es el presidente indígena de la Conalle y un abogado de Guayaquil Solórzano inmediatamente la embajada norteamericana interviene y dice si ustedes no cambian no le sacan a Gutiérrez porque Gutiérrez se manifiesta a favor de Chávez ustedes se van inmediatamente le cambian a Gutiérrez y se crea otro gobierno de tres personas el general Mendoza Antonio Vargas presidente de la Conalle y Carlos Solórzano que era un juez de la corte suprema de Guayaquil de igual manera la embajada norteamericana llama y dice no me gusta y me lo entregan al vicepresidente y sube al poder entonces Palacio Novoa el vicepresidente guayaquileño que era el vicepresidente de Yamil Mawad Novoa tiene que lidiar con la protesta indígena termina su mandato y sube por elecciones y gana las elecciones Gutiérrez pero Gutiérrez se enfrenta a todo el levantamiento de los forajidos que es un levantamiento de la clase media y clase media alta de Quito y este levantamiento es además soportado por las medidas del Fondo Monetario Internacional que él pretende implementar en el país y que por último levantan también a la población Gutiérrez tiene que salir escapando tropezándose en la escalera del avión para salir prófugo de este país y le sucede Palacio nombrado ahí en Ciespal entre Gallos y Medianoche nuevamente con la incidencia del Partido Social Cristiano en todas las caídas de estos presidentes hay la incidencia del Partido Social Cristiano y hay la incidencia de Nebot y de Febrez Cordero Nebot y Febrez Cordero son el poder en Guayaquil Febrez Cordero alcalde y luego alcalde Nebot con 20 años de poder Nebot en el poder de Guayaquil podía tener la capacidad de incidir directamente pero le sale mal cuando llega a las elecciones del año 2006 y Correa es electo presidente y luego se queda 10 años en el poder son los únicos 10 años que Ecuador fue un país soberano independiente de la embajada norteamericana y Correa cambió completamente todo el enfoque de lo que es Ecuador nos habíamos acostumbrado a ser un país que inclusive lo habían llamado país inviable porque ustedes se pueden imaginar haber tenido antes de Correa de 19 gobiernos en apenas 40 años llega a Correa estabiliza el país durante 10 años y sufre dos problemas serios primero la caída del precio del petróleo y las materias primas en general que afectan a toda Sudamérica y que producen el derrumbamiento de todo lo que se llama el socialismo del siglo 21 en Sudamérica y el terremoto del 16 de abril del 2016 que afectó a mil kilómetros de la costa ecuatoriana numerosas ciudades escuelas casas y todo quedó prácticamente destruido ante esta situación surge la candidatura de Lenin Moreno y Lenin Moreno produce la mayor traición desde la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI que haya sufrido Ecuador en Estados Unidos la traición ha sido castigada y recordada todos los días cuando uno de los generales aliados de George Washington pretendió vender la escuela de West Point a los ingleses el fuerte de West Point y se pasó a las niñas inglesas la cultura cristiano judía que nosotros practicamos considera que el peor de todos los seres humanos fue el hermano de Jesús Judas y todos recordamos con repugnancia a Leonidas Plaza el traidor de Eloy Alfaro Lenin Moreno asume esta figura del gran traidor y cambia toda la línea política del Ecuador del socialismo del siglo XXI a la extrema derecha se une a Estados Unidos y se convierte en un títere de Estados Unidos se separa de UNASUR y le quita su sede se une a PROSUR que es una organización de estados simplemente para permitir el intervencionismo de Estados Unidos hasta ahora no permite el intervencionismo militar pero permite el intervencionismo económico con un bloqueo el intervencionismo mediático eso es la gran traición a Sudamérica que realiza Lenin Moreno traiciona a todos sus electores porque votamos por la continuidad y finalmente traiciona su propia palabra de perseguir la corrupción cuando Wikileaks revela al mundo entero que él su familia y sus amigos poseen cuentas en paraísos fiscales contra los cuales el gobierno de Rafael Correa hizo una lucha titánica y fue líder mundial para solicitar la sanción a los paraísos fiscales él desde el año 2012 había escondido dinero en paraísos fiscales y cuentas en Panamá esto nos ha dado ahora un giro a la derecha y esa es la trayectoria que hemos vivido en estos 40 años de democracia que no son democracia hemos vivido 40 años de elecciones regulares cada 4 años hemos tenido presidentes aunque los presidentes no hayan durado mucho y repito es increíble que nosotros hayamos tenido apenas 10 años realmente con la izquierda con la tendencia de centro izquierda y 30 años un sometimiento total a los Estados Unidos que nos provee y nos compra el 82% de nuestras exportaciones muchas gracias 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 Gracias.